El coordinador de protección civil en Reneza, Alejandro Jiménez López, ya conoció que con el frente frío número 30 se registrarán temperaturas de hasta 5 grados mínimo. Manifestó que es necesario protegerse con ropa abrigadora y destramar precauciones en las vialidades, con pavimento mojado, para evitar accidentes. La temperatura hoy, durante el día, la vamos a tener un máximo de 23 grados y por la noche va a descender la temperatura ya con tormentas aproximadamente 9 grados. Dijo que mañana el termómetro alcanzará los 17 grados máximo y mínimo 5 grados por la noche. Janko agregó que se disminuirán las tormentas, no hay que bajar la guardia ante la posibilidad de contraer enfermedades respiratorias. En nuestros recorridos normalmente recomendamos a la ciudadanía, a las mamás, a los papás, de que los niños no dejen de, que salen, que tienen necesidad de salir o que tienen que ir a la escuela, que los manden bien cubiertos para que no ven a contraer alguna enfermedad y adentro de la escuela, pues es preferible que se queden en el salón, no se hagan a recrío para que no se expongan al frío. Y con los adultos mayores, pues también es la misma recomendación. Argumentó que este sector de la sociedad es más susceptible a presentar complicaciones de este tipo en esta temporada, por lo que insisten los cuidados ya que continuará descendiendo la temperatura. El sistema meteorológico nacional nos indicaba que eran en esta temporada 55 frentes fríos, vamos en el número 30, lógicamente pues nos faltan todavía 25, esperemos que se equivoquen, que sean menos. Para resguardarse del frío, comentó que la casa del indigente y el albergue de la Universidad Autónoma de Tamaulipas seguirán en funcionamiento para brindar hospedaje, alimentos y cobijo a quienes lo requieren. Señaló que el organismo a su cargo trabajará con los recorridos en las calles para atender a la población vulnerable. Con imágenes de Aldo Romaldo, informo para La Voz, Arely Ramos. Gracias por ver el video.